De Cuba, Embaradero 88, Mangualé. Llega una fiesta marianao, en 31 y calle 100, en el hogar de un lito enviado en literatura. Pero el ambiente popular, se apoderó de hacer lugar, cuando invadió la juventud con cintas y ritos. La grabadora funcionó con y la queridos mamás, las azujeras por aquí, el rucu rucu por allá. Rucu rucu, baile nacional. Oye, caballero, con cordura chica. Controlen el movimiento de la cintura, por favor. La seriedad de aquel sermón, lo puso todo en su lugar. Pero al minuto, quien se tragizó, simió la fiesta. El perdiado me huyó, habanazó el beso a tomar. La conga chica tiró un pasillo y cantó con él. ¡Oh, hijo! Compañero. ¡Fígurate! Compañero. 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 No hay doctor ni licenciado que en mi Cuba no plaza bailar el sol Con cordura, con cordura Controlen el movimiento de la cintura, por favor No ve, hay mucho refleja en la ruta 22 La lista bajó con su letra y la fiesta se acabó 937 parejas, corriéndose violentamente en una barbacoa de madera Como ustedes saben, en el mundo de la cintura Acá no surgió calor, fíjense Mira, mira en eso quien llegó a Baladeo Feliz lo que medio ambiente, el hombre que más come en Cuba Nelson Díaz, el león, rey de los espaguetis Acaba con todos los cometibles fríos, así que escóndalo No ve, hay mucho refleja en la ruta En el mundo entero No ve, hay mucho refleja en la ruta Lo dice la gente en el mundo entero Que como se goza con mandoar el paradero Que como se goza con mandoar el paradero Que como se goza con mandoar el paradero Y como se goza con mandoar el paradero Oye, oye, yo veo lo que se ha producido cierto desorden aquí No, yo voy a ver si como es que hay que bailar aquí No, yo voy a ver si como se goza con mandoar el paradero Primero decía que la cintura Oiga, oiga, mírese Mírese la cinturita Todo el público lo está observando La cinturita Después de decir que no se podía mover Para ahora estar en esa despachadera Pienso que el público presente Pero es una explicación Es o no, mano La gente de baladero sabe que yo soy un licenciado serio Bueno, que era Porque después de baladero y ustedes Que llegaron aquí con todas esas modas nuevas Y me han contagiado O me arreglan esto O yo acabo con la fiesta ahora mismo Esto es fácil Ahora vamos a hacer un coro gigante aquí Con el que la gente va a demostrar Repitan con nosotros este coro Escuchen como dice el cinturita Dice así, vamos ¡Vamos! 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 Que se oiga Manguales piano Manguales piano El hombre se fue No se oye, no se oye, no se oye Oye, es que el licenciado no oye el coro Vamos, Borrea Ustedes, contra ellos ¿Viene? Ahora sí, Cuba Todo, Borrea, que no hay go nada Para ahora es Cuba hoy ¡Vamos! 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 Ahora sí, el licenciado no puede ser nada Entonces, todo un río Nadie contra nadie Todo con nosotros ¡Ya son! ¡Vamos! 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 Todo el pueblo está diciendo que no son Pero no puede ir ¡Vamos! 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 ¡Alguien en el baile! ¡Todo conmigo! ¡Hacelo ahí! ¡Hacelo ahí! ¡Vamos! ¡Control, señores, control! ¡Apárate! ¡Si ustedes han demostrado que están conmigo! ¡Control, señores, control! ¡Casi siguen con el meneo, vamos a parar esta pieza! ¡Todo conmigo! ¡Aven, ¿quiénes? ¡Control, señores, control! ¡Casi siguen con el meneo, vamos a parar esta pieza! ¡Casi siguen con el meneo, vamos a parar esta pieza! ¡Casi siguen con el meneo, vamos a parar esta pieza! ¡Casi siguen con el meneo, vamos a parar esta pieza! ¡Casi siguen con el meneo, vamos a parar esta pieza! ¡Casi siguen con el meneo, vamos a parar esta pieza! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!